Después del increíble año del cine colombiano, con una nominación a los Oscar y un premio muy importante en Cannes, queremos saber qué tanto apoyan los colombianos el cine que con tanto esfuerzo se hace en nuestro país. Momento de encuestas. Usted no sabe quién soy yo. La otra fue el paseo. Usted no sabe quién soy yo y el delirio. La del páramo, una como de miedo. El paseo, uno y dos. Uno al año, uno a ese año creo que. Y la otra una de César Mora, pero no me acuerdo también cuál era. ¿Le gusta el cine colombiano? Sí, claro, hay unas películas muy buenas. ¿Cuáles fueron las dos últimas películas colombianas que viste? La de Usted no sabe quién soy yo y El abrazo de la serpiente. No, la verdad casi no veo cine colombiano. La vendedora de Rosa y Viejo, no te sé decir que a la otra. ¿Te gusta el cine colombiano? Me fascina. El paseo uno y el paseo dos. No me he visto la última que va a ganar el Oscar porque lo va a ganar, porque tengo fe, pero bueno, la quiero ir a ver en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!